Menos policía, más educación, menos policía, más educación. Menos policía, más educación, menos policía, más educación, menos policía, más educación. Todos ganan a todos, todos ganan a todos, todos ganan a todos, hace falta ya una huelga general, hace falta ya una huelga general. Gracias por ver el video. ¡Valentia somos todos!